Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los hablo del Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este Teja Ranger Elite, el modelo es TRE936FFB, este radio se lo preparamos para nuestros amigos de NRT y este radio andra haciendo ruido en la parte de Los Angeles, California, a este radio le hicimos las siguientes modificaciones, como pueden ver en la parte superior de el radio, podemos encontrar una caja de llamadores de este nuevo modelo de cajas que tiene 4 músicas de fondo, una barra de led audio rítmica y su control de volumen para las músicas de fondo, bien vamos a escuchar cuáles son las músicas de fondo con las que cuenta este radio chito Teja Ranger, esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Ahí bailaba la nera soledad, en una noche llena de estrellas, ahí bailaba la nera soledad. Recordemos que tenemos aquí el control de volumen para ajustar la música de fondo a nuestra voz cuando estemos modulando, ahorita lo tenemos en un volumen alto para que puedan apreciar bien las músicas de fondo, pero fácilmente con el control podemos maniobrar y tener el volumen deseado para que no se nos amontone con la voz. Esta es la música de fondo número 3. Vamos a escuchar la música de fondo número 4. Estas son las 4 músicas de fondo de este Teja Ranger Elite. También tenemos el modo ruleta, el cual cambia la música cada vez que presionamos el micrófono. Ahí bailaba la nera soledad, en una noche llena de estrellas. Ahí tenemos el modo ruleta, su barra de led en color azul, en combinación en rojo, ya que podemos ver aquí que tenemos unos pequeñísimos detalles en color rojo. También tenemos un LED indicador en la barra, en color rojo. Este radio lo puedes encontrar aquí en MrXCV Shop y también, si tú eres de México, puedes encontrarlo con nuestro amigo Jíbaro de Jíbaro Radio en la autopista Querétaro, México. No dudes en ponerte en contacto con nosotros o con nuestro amigo Jíbaro si es que tú quieres un radio como este. Yo soy el Junior de MrXCV Shop y nos vemos la próxima.